Con Shanique Berma, la periodista que nos lleva a lo más íntimo de tus estrellas favoritas. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, como todos los días, de lunes a domingo. Muchas gracias por acompañarnos en este subprograma. Y hoy me acompaña para conducirlo Magalí Chávez. ¿Cómo estás, Magalí? Muy bien, Shanique. Y estoy muy contenta porque Sergio Mayer viene a conducir también conmigo y estoy feliz. Yo más, muchas gracias, qué gran honor. Y me va a presentar su libro que estaba yo ojeando aquí. Está súper interesante entre el infierno y el éxito caliente. Más caliente, más caliente casi... Más hacia el infierno, definitivamente. Sí, ya sabemos de que a Sergio las llamas se le dan. Y bueno, hoy hace mucho que yo no veía a mi amigo Marcelo Buquet, un actor que regresa ahora a Televisa y que sale hoy, sale su personaje en la telenovela de Chava Mejía, en esta telenovela que es... Vivir de amor. Vivir de amor, que es a las 4.30 de la tarde. Y tú eres el novio de dos, de Gaby Spanik y de la Ocauduro. ¿Qué tal? Ahí está un poco... Bueno, bueno, hola, hola. Encantado también de verlos. Feliz de estar aquí contigo, Shanik, después de tanto tiempo. Sí. Y es verdad, hoy aparece en escena Mauricio. Mauricio que ha estado guardado en la cárcel por mucho tiempo. Y ha estado... Ha tenido tiempo de pensar sus venganzas. O sea, encima de que estuvo en la cárcel, te digo, los hombres siempre ganan. O sea, estuvo en la cárcel y ya sale y ya tiene a dos viejas. Pero bueno, no, 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 este... Hay que ver la trama de a poquito. De toda la historia. O sea, no sale y ya tiene la... No, o sea, vas a empezar apenas. Exacto, exacto. Pero sí sé que Mauricio es un manipulador pasado de lanza. Maldito, maldito total. Entonces, él fue el esposo del personaje que interpreta Eugenia Cauduro, papá de dos de nuestros jóvenes protagonistas. Eres el papá de Palomares. Exactamente. Ay, pues mira, qué guapo. Me salió guapo el chico, ¿verdad? Me salió lindo. ¿Quién está la más guapo? ¿El hijo de Marcelo Buquet Palomares o Sergio Mayer Mori, el hijo de Sergio Mayer Mori? Ay, bueno. No, 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 no. No, ya nos matiste aquí. Vamos fuera de concurso. En problemas, en aprietos. No, Palomares es un tipazo, aparte que es un gran ser humano, gran actor. Me encanta la idea de que esté ya protagonizando. Sí. Se lo merece y me encanta, de verdad. Y lo está haciendo estupendamente bien, ¿verdad? Lo hace bien, muy bien. Y bueno, todo el elenco, ¿eh? Bueno, tenemos encabezado ni más ni menos que por don Eric del Castillo. Ay, lo amo. Un encanto, un encanto. A lo amo. Mis respetos, mi cariño. Está en lo máximo que no es normal. Tenemos un súper elenco. También le vengo a hacer la vida imposible a mi querido René Strickler. Entonces... Y mira que la vida de René Strickler es más buena. Es bueno, aquí también, ¿eh? En sus personajes. Aquí también. En la novela también. Es bueno y despistadón. Ya ves que los... El bueno siempre es un poco despistado porque llega el malo y se la... No, sin decirle ni por aquí ni por acá. ¿Y nosotros qué seremos, buenos o malos? A mí me gustaría ser mala. ¿Mala? No, tú eres mala. Según el chido, dame con tu novio. Dice, dice. Ah, muy bien. Mira, siempre, siempre el antagónico siempre es el que más llama la atención. Claro. Nunca gana, eso es un hecho, nunca gana, pero el antagónico siempre es bueno. Y se divierte más. Se divierte mucho más. Hace la vida real, ¿no? Pero, oye, hay que reconocer que Chava Mejía siempre hace unos elencos impresionantes. La verdad, yo tuve el honor de trabajar con él en La Madrastra y el elenco que tuvo ahí. Y veo que en esta novela también. ¿Quién más está aparte de Don Eric? Sí, está Gaby Spanik, Eugenia Cauduro, Emanuel Palomares, Josh, Joshua. Josh Gutiérrez. Joven y muy talentoso. El de los ojos azules como lobo. Un rostro espectacular. Muy buen actor. Bueno, tenemos un elencazo y una historia, como tú sabes, perfectamente, que has trabajado varias veces con Salvador, que siempre trae una producción excelente, una gran, gran historia. A las 4.30. De lunes a viernes a las 4.30, vivir de amor o morir de envidia. ¿Eso ya se lo sumaste tú o sí? No, bueno, es un poco el eslogan. Sí, sí, sí. Morir de amor, vivir de amor o morir de envidia. Y hoy entra tu personaje. Hoy entra el personaje. Y entras luego, luego a dar con todo. A dar con todo. Primera escena, ¿no te acuerdas de tu ex marido? ¿A cuál de las dos le dices? Eugenia. Ah, sí, la legal era Eugenia. Lo otro es así, algo como que... Pero sí te reconoce cuando te ve, digo... No, bueno, claro, sí, 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 sí. ¿Cómo has crecido? Así fue un tiempo. Pero fíjate, es como si tú de repente volvieras a andar con María... ¿Cómo se llamó tu primera cosa? Está en el libro, aquí está en el libro. Ahí está, ahí está. Pero María es Luisa Fernanda. Claro. Que llegues, te acuerdas de tu primer marido. Exacto. Sí, exactamente. Y bueno, llega ahí a destrozar un poco... No voy a decir una armonía, porque la familia de por sí es bastante disfuncional. Todas. Todas, pero esta en particular... ¿Por qué terminas en relación o andando con las dos protagonistas? Bueno, se da a entender algo que todavía no sabemos, no podemos spoilear tampoco. Pero desde el primer momento se ve que... Bueno, él llega y se presenta y le dice, te acuerdas de tu ex marido, ¿no? De hecho, se está hablando del personaje antes. Pero cuando aparece el personaje de Mónica, que es el que interpreta a Gaby Spanik, se empieza a entrever que algo pudo haber pasado. No, te voy a decir qué pasa. Como me dijo un amigo mío, que cuando los hombres cumplen 50 o 60 años, tienen pegue desde con las mujeres de 28 hasta con las de 70. Menos años. Con las 18 para arriba, porque si no sería delito. En cambio, las mujeres, cuando cumplen 50 años ya, nadie las pela. No, no, no es cierto, Shannick. Son divinas. No es cierto, Shannick. Es verdad, verdad. Bueno, es la verdad. No, es la verdad. Yo creo que es más complicado para la mujer, sí, pero yo creo que últimamente las mujeres... Aunque tenga dinero la mujer esta guapa, no encuentro. Las mujeres están arrasando, las de 50 para arriba con los chavitos de veintitantos. Y facturando. Y facturando. Aparte. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, yo hasta que llegue a los 60, te diré, me faltan tres años. Dices que a los 60 empieza uno a tener ese pegue. Quiero decirles que la primera vez que vino Sergio Mayera a un programa mío en Íntima... ¿Me encueraste? Le bajé los pantalones porque estábamos jugando al doctor. ¡Ay! ¿Jugando al doctor? ¿Te lo voy a dar el doctor? No se te ocurrió otro jueguito, ¿verdad? No, ya sabes que... Ya sabes que Shanique... Le iba a poner yo una inyección, entonces tuve que bajarle los pantalones y ponerle... Y de ahí quería jugar al papá y a la mamá y dije, no, yo ya no juego. No aparece en el libro. No aparece la negra en el libro. No, Shanique siempre ha tenido esa... Tiene una chispa muy especial. Sí, claro. Y nos hacía hacer cosas en ese programa. Sin pensar. Pero hacía, de verdad, cada cosa así, tiene razón. Me acuerdo que me encuerdas. Hoy no lo haces. Fuiste la primera que me encuerda en televisión. Ajá. Mira, Dami. Yo creo que ahorita ya no te dejan hacer eso. No, no, no. No, yo... ¿Así bajaste los calzones y ponerte... En televisión no. No, en televisión ya no te permiten. En Oli. En Oli. Pero esto fue en televisión alerta. Al aire, en un programa, ya no... A ver, justamente en La Madrastra, yo salgo en una escena con esta, con la rusa. ¿Cómo se llama esta niña que era la hija? ¿Y Lina Baeba? No, no, no. No, ahorita... Ah, este de... la que se acaba de casar, la güera. Sí. Que tenemos una escena donde salgo, me levanto de la cama completamente desnudo, de espaldas. Y ella también está desnuda en la cama. Y me levanto y me pongo una toalla y todo, pero estoy de espaldas. Y eso ya no lo permiten ahorita, ya no lo dejen sacar. ¿Tú sales desnudo? No, 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 vestidito siempre. Sí, sí, sí. ¿Y Emanuel Palomari? Pero sí he salido, sí me ha tocado. Emanuel sí tiene con qué... Tenía que mostrar. Emanuel sí tiene con qué... Yo también tengo con qué... Pero sí tienen razón, los desnudos de antes a los de ahora no son los mismos. ¿Por? Antes, pues, te tapaban algo, ¿no? ¿Ahorita te tapaste algo? ¿O no? Ay, sí, con la toalla sí. No, 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 yo hablo de esa novela hace... ¿Qué le hicimos? Hace 18 años, creo. Ah, no, pues... No, que yo... En 4X yo vi a los actores saliendo ahí con el... Y de fuera y todo. Sí, pero no era televisión. Ay, qué pinza y qué. Teatro. En teatrito, sí, claro. En teatro, pero ya no los hacen. En Solo para Mujeres. Ah, también. No, pero no salíamos ahí con... No, pero con las pompas de fuera, preciosas. Con una toalla, nada más así. Shanique, por cierto, te van a hablar para hacerte una entrevista, porque tú fuiste parte de ese... Se va a hacer una cosa especial de Solo para Mujeres. Me encantaría. Y van a entrevistar, tú fuiste parte importante, porque no te perdías. Es más, te tocó... Me tocaron todas. Te llegamos a subir a... Ah, claro. Sí. Con Poncho de Nígris, creo que me llegaste a subir una vez. Sí. Me tocó todo cuando puse... ¿Qué es cuando viste que dijiste? Ay, qué chiquita la tiene, te ves que me dijiste. No, nunca. ¿Te bailó Poncho? Eso no dije, no, no, no. Eso se lo dijo alguien más. Ah, pero eso no está bien. No, eso no está bien. Marcelo, invita a la gente a ver tu de dos. Bueno, claro que sí, claro que sí. Vamos a ver todos a partir de las 4.30 de la tarde, Vivir de Amor, por las estrellas, por donde más. También en Univisión estrenamos la semana pasada y nos está yendo sensacional. Y creo que en Univisión rompieron todo, ¿verdad? Agradecerle a nuestro público mexicano que aquí nos sigue, nuestro querido público latino que nos sigue muchísimo allá. Y bueno, 4.30, no se la pierdan porque hoy sale en maldición. Es que es una novela en especial hoy, porque hoy sale en personal. Y tiene la firma de mi chava Mejía Dorado. Claro, súper productor. Además de Galán, qué buena voz tienes. Sí, locutor. Qué buena voz de locutor. Marcelo Buquet, cuánto tiempo sin verte y siempre me encanta verte. Un gustazo, un gustazo. Siempre un caballero, ¿no? Sí, es un tipo. Y aparte con nuestros compañeros tan hermosos, un día encantador. También estuvo a punto de ser parte del show. Estuvimos, estuvimos y te iba a decir, no te había visto vestido. Pero no tenía nada que sienten materiales. Te iba a decir, no te reconozco vestido. Sí, me tocó ensayar solo para mujeres y me iba para Colombia para ser un personaje por allá. Bueno, nos van a cortar la computadora. Nosotros nos vamos a cortar y ya volvemos. Gracias, Marcelo Buquet. Yo quiero decirles que cuando conocí a Sergio Mayer, yo pensé que no había hombre más hermoso en la ciudad. Ay, mi vida hermosa. Te lo juro. ¿Y luego viste que sí había? No, pero luego ya me estoy acostumbrando a tu belleza. Ay, mi vida. ¿Ya ves por qué vengo contigo? Y tenía, pero siempre usaba más, no más calvo. Paliacate. Paliacate en la cabeza y todos pensaban que era calvo. Mira el pelo que tiene. O sea, este hombre nunca se va a quedar calvo. Impecable, aparte. Impecable. Y les quiero decir que dentro de todo lo que ustedes ven, que es como Diabillo y siempre controversial y loquillo. Sergio Mayer, tiene una familia tan bonita, su mamá y su papá, que han estado siempre casados, doña Norma. Ya van a cumplir 60 años de casados. El 7 de marzo, 8 voy a... Son puros hermanos varones, ¿verdad? Son cuatro. ¿Todas de diamante ya son? No, ya son más. Más. Las de diamante son 50, creo, ¿no? Sí. ¿No son de oro? Platino. Son cuatro hermanos varones. Somos cuatro hermanos. Imagínate, vamos a ir toda la familia, nietos, bisnietos, sobrinos, todos, a festejar con ellos a Mérida, sus 60 años de casados. Y, pero cuando yo conocí a Sergio, me dijo, yo me voy a casar una sola vez, porque yo es lo que vi en mi casa y es lo que yo quiero. Y se casó con Luisa Fernanda, pero luego Luisa Fernanda le puso los cuernos con su mejor amigo, con Alexis Ayala. Pero él sí se quedó. Ay, te casaste vestido de Romeo. De Romeo. De Romeo y Julieta se casaron. Creo que tú fuiste a la boda. Sí, claro. Fue un bodorronón, ¿te acuerdas? Bodorronón. Imagínate, fue nuestra madrina Verónica Castro. Preción. Estaban los Buki, los Temerarios, Lucero. Qué bárbaro. Todos los Garibaldi, Jorge Salines, Alexa Ayala. Eso sí es una boda. Hicimos un bodonónón y fue nuestra madrina de lazo Verónica Castro, que en ese nos adoraba. ¿Cómo no? Bueno, sigue siendo mi madrina, ya sigue siendo mi madrinita hermosa. ¿Cómo no? Nuestra madrina hermosa. Y bueno, quiero decirles que después se enamoró de Bárbara Mori. Y se casó con Bárbara Mori. No, no me casó. Bueno, pero también era para toda la vida. Sí. Digo, cuando tú tienes una pareja, especialmente tienes familia, pues piensas que es para toda la vida. La verdad, ese es el objetivo. Y él no la dejó ni le puso los cuernos. Nunca he sabido de que él haya puesto los cuernos en mi vida. Te los juro, ¿eh? Y ahí Bárbara también lo dejó. Bárbara también lo dejó. Y luego se casó con Isabela Camil, por los cuatro elementos, vuelvo así. Por los cuatro elementos nos casamos en una boda en Nishcaret, con un shaman impresionante. Y luego, años después, nos casamos con unos budistas. Eso ya cuando mi hija ya estaba grande, Victoria, digo, Antonia tenía... Antonia que va a entrar con Juan Osorio. Ya está, ya está en la novela de Juan Osorio. Ya está claro, ya está. Sí, imagínate. Entonces, sí, cuando tú te casas o estás con una pareja, quieres que sea para toda la vida. Y ese es el ejemplo que yo tengo de mis padres. No se dio en determinado momento. Pero no fue por culpa de él. Ay, hermosa. Tú conoces mucho, mucho, mucho de mi historia, de mí, que es lo que platico justamente en el libro. Aquí dice si tú has engañado, si es algo así. Mañana, mañana estén este libro. Mañana va a sacar a la luz, va a dar una conferencia de prensa. Sergio Mayer nos lo vino a dar a nosotros en exclusiva. Entre el infierno y el éxito. Quiero decirles que estaba yo ojeando el libro. Y resulta que Sergio nació en Iztapalapa y su papá era ganadero. Fue después ganadero. Mi papá fue, mi papá fue primero arriaba ganado, fue. O sea, era pobre. Claro. Nosotros nunca, yo nunca he dicho que éramos de dinero. Jamás. Yo nací en Iztapalapa, en la colonia San Lorenzo Chicoténcatl, en una colonia de muy escasos recursos, por la cabeza de Juárez, donde estaban los basureros. De hecho, quemaba la basura y el tisne, el humo, el olor, todo llegaba hasta mi casa. Y ahí platico absolutamente todo. Y mi papá, de ser carnicero, tablajero, jefe de seguridad, arriaba ganado, trabajó de peón, como el bañil, cuando estaba más joven. ¿Llegó a ser uno de los introductores de ganado más importantes del país? Sí, gracias a su esfuerzo, su trabajo, su temple, su tenacidad. Y ese es el ejemplo que tengo de él, justamente. Pero nunca, yo estudié en colegios de gobierno, no me da pena decirlo, al contrario. Siempre estuve en colegios de gobierno, hasta la universidad que mi papá me regaló el honor de terminar mi carrera. Soy licenciado en administración de empresas, egresado de la Universidad Iberoamericana. O sea, ya en esos momentos, ya mi papá ya estaba como introductor de ganado, ya habíamos pasado, ya habíamos estado indocumentados en Estados Unidos, y platico mucho de esos varios capítulos de mi vida personal, de todo lo que han dicho de mí con respecto a tráfico de influencias, nexos con el narcotráfico, amores, desamores, tomas de decisiones, mi encuentro con las drogas. La política. La política. ¿Tú, pero te drogabas? No me drogaba, pero probé drogas, sí, y platico. ¿Cómo las probé? ¿Te gustó alguna? Pues es que todas las drogas te gustan. No, a mí no. O sea, bueno, eso sí, hay unas que te hacen sentir mal, pero la sensación al principio, y hablo específicamente de mi, tenía yo creo que 15 años cuando probé cocaína, y, pero la probé en un tema de exceso tremendo, durante, la cantidad de verdad estaba fuera, yo no sé cómo no me dio un infarto, cómo no nos morimos en ese momento, pero gracias a ese exceso dije, uff, no, y tuve, tuve, justamente, aunque la probé muy joven, pude decir, no, no va por ahí, no es lo mío, gracias al ejercicio, el deporte, lo que me mantuvo lejos. Siempre ha hecho muchísimo gente, desde el día que lo conozco, ¿por qué te gustaba o porque te querías ver guapo Rimo? Las dos cosas, yo te puedo decir que gracias, gracias a que mis padres nos mantuvieron siempre o nos metieron al deporte, como vivíamos en una colonia realmente fuerte, porque no teníamos absolutamente nada, nos llevaban a hacer fútbol americano, karate y todo, y la disciplina nos mantuvo fuera de las calles, porque yo aprendí karate para defenderme de las madrizas que me paraban en la colonia donde vivía, porque les caía gordo a los chavos, porque éramos güeritos, porque les gustábamos a las chavas, y tuvimos que aprender a defender, y de verdad nos hicimos en la calle a golpes, mi hermano Rubén y yo. O sea, tú sabes pelear, pero claro, aprendes a defender, pero sin embargo en la casa de los famosos nunca peleaste. No, no, yo, y a estas alturas no, pero, pero sí, yo soy cinta negra, cuarto dan y doy patadas de nada. Suena algo. Como Adame, tú y Adame estudiaron juntos. No, no estudiamos juntos, pero, por ejemplo, nunca lo he dicho yo, por supuesto que estudiamos karate, yo me quedé en cinta marrón, no llegué a la cinta negra. Adame tampoco, se quedó en cinta marrón, Adame. Pues, bueno, no sé, la verdad no sé, no me consta. Ah, y entonces siempre miente, porque siempre dice que es cinta negra. No, a mí me dijo marrón. Pero quiero, a ver, rápidamente, porque esto pasó hoy, y quiero que tú des la nota, tú tienes ahí la nota. Ah, ¿quieres que des esta nota? Sí, porque quiero decir que en tu libro, Sergio Mayer habla de cómo lo buscó a Alexa, la hija de Ginny Hoffman, para acusar a su papá Héctor Parra, quien está en la cárcel hace dos años. Creo que sí. Y, este, y hoy, ¿qué pasó? Acaba de salir esta nueva nota que dice, audiencia de apelación para Héctor N., que ya es Héctor Parra, porque ya es, ya, ya, ya se dio la, ya es condenatorio. Dice, Daniela Parra, busca un juicio justo. ¿Quieres oírla? A ver, vamos a escuchar. Oigan, pues ahora sí, es oficial, es oficial que ya nos dieron fecha de audiencia para mi papá. Nos la dieron el día 28 de febrero, o sea, el próximo 28 de febrero, a las 11 de la mañana. Nos tocó la novena sala penal, que son los, ahorita se los decir, es el doctor Jorge Martínez Arreguín, estos son los magistrados que van a estar en la novena sala penal, el miércoles a las 11 de la mañana. El doctor Jorge Martínez Arreguín, el doctor Jorge Ponce Martínez y el maestro Armando Sánchez Palacios. ¿Esto por qué lo digo? Lo digo porque tanto yo como más personas vamos a estar ahí afuera del Poder Judicial el miércoles a las 11, esperando que ahora sí ejerzan bien su trabajo, que hagan bien su trabajo. Yo lo he dicho desde el día 1, lo único que queremos es que revisen bien la carpeta, que sea un juicio justo, que hasta el momento no hemos tenido. ¿Y tú qué opinas de eso? Yo opino que están en todo su derecho, me parece extraordinario. Fíjate, por un lado, hay personas manifestándose en la calle porque una niña, a una niña de cuatro años, con todo y que hay evidencias, y el mismo juez reconoce que tuvo tocamientos y que tuvo, pues, violencia sexual. Violencia sexual, dice que la va a dejar en libertad porque lo va a dejar al agresor, lo va a dejar en libertad porque la niña no se acordó la hora. Sí, 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 lo cual me parece una aberración. Entonces, hoy esto está pasando, estas dos cosas, está lo de Alexa, que está tratando de sacar a su papá de la cárcel, no Alexa, perdón, Daniela. No hay justicia para las mujeres en este país, no hay justicia y por eso no quieren hacer las denuncias. Ve lo que le está pasando, justamente un juez reconociendo que sí, que la niña tuvo tocamientos, que tuvo abuso sexual y que va a dejar libre a su agresor por un detallito. Porque no sabía la hora, pero ya como pararon en el periférico, hoy, mientras Daniela está en el juzgado contratado de sacar a su papá, ya dijeron las autoridades para que se quitaran del periférico, dijeron que lo van a revisar. Que lo van a revisar. Nosotros nos vamos a un corte, ya volvemos. Bueno, hablando de la Casa de los Famosos, la Casa de los Famosos, temporada 4, Telemundo, ¿qué pasó? Ay, sí. La última noticia más fuerte que hubo ahí fue de que Carlos Gómez le pegó a Rome. No, bueno, lo expulsaron. Lo expulsaron porque le pegó. Ya sabes que ahí no puede pegar. Yo perdón a la persona a la que le pegó, ya fuera de la casa. Vamos a ver qué es lo que le diste. Habitantes, compañeros, agua, tierra, fuego, les pido disculpas por lo sucedido, me siento muy apenado de lo que sucedió. He aprendido una lección, creo que pagué el precio más alto. Que fue salir de una competencia cuando no quería. Espero que le haya quedado algo bonito de mi parte. Nuevamente les pido disculpas. Tienen un amigo acá, fuera de la casa. Fuerza, disfruten el juego. No tomen nada personal. Piensen muchas veces, no una. Las situaciones que pasan en la casa. No tomen nada personal. Disfruten el juego. Sé que estoy siendo repetitivo, pero quiero hacer énfasis en eso. El diálogo siempre es la mejor solución. Hablen, comuniquen. Ahí está el confesionario. Ahí está Gaby, que siempre nos ayuda. Muchísimas gracias. Los quiero mucho y el mejor de los hechos. Bueno, ¿y quién mejor que Sergio Mayer que está aquí para decirnos? Claro que te lo tomas personal. Estás 24 horas al día encerrado en una casa en tres cuartos. Exacto. Claro que te lo tomas personal, pero hay que tener inteligencia emocional. A mí me insultaron, me agredieron, se burlaron, me dijeron de todo. ¿Cómo le hiciste para no perder los hijos? Es inteligencia emocional. Te calmas, te tranquilizas, escuchas. A mí Bárbara dos veces se me fue a la yugular, me insultó, me agredió. Bárbara Torres. Y ya, yo creo que ella sola hizo su propio hoyo en ese momento. Y pude haberme molestado, yo también la pude haber agredido, no tenía ningún sentido. Pero lo que él dice, Carlos, ¿se llama? Carlos. Lo que dice Carlos tiene razón, pero lo dice demasiado tarde. O sea, él lo tomó personal. Si golpeó a alguien, es porque tomó las cosas personal y ahí están las consecuencias. Y en ningún juego como estos, ningún reality, se permite que cruces esa línea. Esa línea. Hay en redes sociales... Pero así se puede inventar la madre. Ah, no, te puedo decir de todo, claro. Ah, claro. Verbalmente puedes deshacer a la persona, pero tocar a alguien ya es una línea muy delgada en la que tocar a alguien físicamente quedas fuera. Si caricia, sí. Está en el contrato. Ah, no, caricia, si tú tienes ahí relación con alguien y todo y te metes, ese es tema tuyo. A mí me quisieron hacer un rollote por el tema de lo que pasó con Nicola, la vez que le bajaron los pantalones y todo. Pidían que querían que me sacaran y que me fuera yo a la cárcel, que porque lo habíamos agredido sexualmente. Pero sí lo agredieron. No, 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 a ver... Estás en un juego. Estás en un juego. Nos llevábamos muy pesado y Wendy le bajó los pantalones y él estaba ríen, yo agarré su crema, pensé que era de esas cremas sólidas, como la Nivea, que es más sólida, y le iba yo a marcar así el círculo. Y cuando le hago así, pum, se desparrama todo. Pero, y eso fue, y luego pasó la... Pero no los corrieron. Pasó la Barbie y le di una nalgada y Poncho le quería abrir y... O sea, yo nada más le puse la crema y a mí, bueno, me hicieron pedazos de que lo violenté sexualmente y todo. Y no fue eso, era un juego nada más. O sea, que ya no hay que jugar esos juegos. Pues, yo creo que cada quien... O sea, que íntimamente Shanique ya no. Íntimamente Shanique ya no podría estar, ¿no? Tú estarías bien en un reality, tú estarías de lujo entrar a la casa. Tú estarías de lujo porque detonarías muchas cosas como eres, con las cosas que dices y como las dices, porque tú y yo hemos tenido muchas confrontaciones. Yo te voy a decir algo, nunca nadie me ha demandado, nunca, nunca jamás, porque dentro de todo, a casi todos los artistas los conocí cuando empezaban. Entonces, siempre era esta loca, o sea, descarada. Hasta cierto punto con un respeto, ¿no? Pero, no, con cariño, porque siempre... Pero yo tampoco te he demandado, ¿por qué? No, como no me hablaron tus abogados de eso. No, yo nunca te... Y me dijeron que porque le dije a la chava que a la niña esta. Y yo que nunca he visto con la ley y que mis papás nacieron en... Yo te hablé y te dije, te van a demandar porque acabas de decir esto. Yo te dije. Yo creí que me iba a dar un impacto. Sí, me hablaste llorando, hablé con esta niña. Y le dije, ¿qué le pasa? Y yo que me llevaba increíble con Isabela Camil, traté de hablarle y ni me contestó. No, porque dices las cosas, hay cosas que dices, no es lo que dices, sino cómo lo dices. ¿Cómo lo digo? ¿Qué le ha hecho? No, no, no. Hoy estás hablando del agua y metes el aceite sin que vengan. Están hablando de una cosa y... Sí, pero Isabela Camil, sus papás no son... O sea, era como... ¿No son qué? Su papá no es su papá porque ella es hija... No sé cómo lo dijiste. Que dices, no venía el caso el que mencionara si era hija o no, todo el mundo lo sabe. Pero la forma en que lo dijiste a mi mujer le molestó mucho porque... Pero eso fue hace 153 años. No, por eso cuando lo dijiste. Pero a ver, yo te hablé y te dije, oye, Shani, esto que dijiste es muy grave porque dijiste esto y esto. De la niña. Y te van a demandar. Yo no, mis abogados no, ni yo te iba a demandar. No, tus abogados. A través mío, pues cómo, yo por qué te voy a demandar si no hablaste de mí. ¿Por qué? Pero por malvado, porque me querías dar una lección. Pero bueno, no pasó a mayores. No pasó a mayores porque hablamos, ofreciste una disculpa, reconozciste... Cien disculpas, mil disculpas. Pero mira, a mí me van a decir la señorita disculpas. Sí dijiste, a ver, a Non-Stop la metieron a la cárcel por hacer un comentario de una niña que fue violentada. ¿A quién metieron a la cárcel? A Non-Stop, a una youtuber, ¿sí se acuerdan? A Just-Stop, Just-Stop. Just-Stop. Me dijo, a ti te van a meter a la cárcel como Just-Stop. Ah, ok. Le voy yo, ¿qué pido? Es que tú, el comentario que hiciste también era muy parecido a esto. Lo que tú dijiste de la otra niña, que no lo voy a repetir, lo dijiste, Shani, que te dije, estás en un problema. Pero salió en todos los programas de tele. O sea, Shani, tú estás como... Pero no porque haya salido en un programa de tele, tú puedes replicarlo, eso es la ley. Tú lo que dijiste es delicado y violentaste. Y victimizaste nuevamente a esta persona. Bueno, imagínate, ahora resulta que cuando dices algo en la tele, el otro no lo puede repetir porque es delito. No, es que... Si la niña es una víctima. No, si es víctima, sí, porque la revictimizaste. Volviste a decir, esta niña es papá y ella seguramente esto y esto. O sea, no lo puedo repetir porque es delicado. Es lo mismo que le pasó a Just-Stop o Non-Stop o como se llame. No, muy diferente. Fue meses de... Mi Shani que es más vale pedir permiso que pedir permiso. Se los juro. Pero no pasa, Shani que yo llevamos toda una vida así de esto, pum, pum, nos decimos, nos enojamos. Le hablo y le digo, Shani, ¿cómo se te ocurre? Ay, Sergito, ya, es que perdón. Siempre dice, perdón, Sergito. Y además te tengo que decir algo. Fuimos compañeros en La Oreja un año. O sea, compartimos, fuimos compañeros. Imagínate, hacíamos bromas, la cargaba, se tiraba, hacía. O sea, fuimos compañeros. Y me hizo a mi marometa la Shani Xilla. Una Shani Xilla. Le decía, échate una Shani Xilla. Y le hacía que se aventara ahí una Shani Xilla y le daba mortal y todo. Entonces, imagínate la historia que traemos. Pero así es esto. Así es esto. Y ahora que me invitó. Pero no te lo puedes tomar tan en serio. Ni de este lado, ni de este lado. Porque nos vamos a volver a encontrar mil veces. De hecho, sales en el libro, Shani. Ay. Ahí viene el capítulo donde digo que la demanda. Sí, salve. ¿Cómo que? Pero mira. Dios santo. Para crédito de. Ya está nerviosa, Shani. Para crédito de Sergio Mayer, lo invitamos a conducir. Y vino. O sea, pero ¿sabes cuántos artistas te dicen? No, porque tú hace 22 años. Hablaste de mí. Me dijiste. Y yo te dije. Y tú me dijiste. Y emoji. Y yo. Sí. Yo hago 15 millones de entrevistas al día. ¿Cómo me voy a acordar? Tienes una forma muy peculiar de dar las notas. Sí. Y a veces eres distraída. Reconócelo. Y de repente avientas. ¡Pau! Dices, ¿qué dijo? Hasta como compañeros. Éramos de, ¿qué dijo Shani? O sea, es tu estilo. Y eso es lo que te ha mantenido. Pero por eso estás donde estás. Porque tienes un estilo muy peculiar y único de decir las notas. Esa es la verdad. Pero bueno. Como dicen. No hay que tomarlo personal. Yo aquí estoy. Por cierto. Aquí está tu demanda. Te la traje. Y aquí afuera están para esposarte. Y aquí te están esperando ahorita. ¿Tú serías capaz de meterme a la cárcel? No. No seas maldito. ¿Por qué? ¿Cómo crees? Jamás. ¿Cómo estás amigos de la cárcel? No, no, no. A ver. Yo jamás he metido a la cárcel a nadie. Jamás. Contrario a lo que digan. Incluso volviendo al tema de Héctor Parra. Yo no soy quien. Yo no lo conozco. A mí no me ha hecho nada. Yo no tengo nada que ver con él. Al otro chavo, al papá de la nena, que metieron a la cárcel. Valentina. ¿Pero cómo se llama el papá? Crespo. Ricardo Crespo. Ricardo Crespo. Muy guapo que... Pero yo tampoco. A ver, a ninguno de ellos. No, yo no soy. A ver, yo lo único que hice. ¿Y el papá no se tiene una carta de dientes? ¿Por qué? ¿Por qué yo? A ver, no. Porque tú eres su compañero de Gaby. Sí, sí. Pero a ver, una persona que violenta a su hija. Sí, eso. No merece ni que lo saludes. Perdón. O sea, si haya... Te voy a decir una cosa ahí. No lo menos. Así soy de congruente. Así sea mi hermano quien haya violentado a su hija. Sí, no. O sea, por supuesto, le pongo los elementos a mi sobrina para que lo meta a la cárcel. Ahora, con Héctor Parra yo no lo conozco, yo no tengo nada. Yo no tengo los elementos para decir si es culpable o inocente. Todo se ha llevado con respecto a derecho, al juicio. Yo lo único que hice fue ponerle a Alexa, los abogados, y decirle cómo hacer la denuncia. Eso fue absolutamente... Bueno, pero nadie va a inventar que es su papá y a nadie le puedes abartar todo el cojo. Eso es algo muy delicado. Pero bueno, de ti dijeron que tú eres parte de La Luz del Mundo. Sí. De esta organización que violaban a los niños también. No, no, no. La organización no hay que... Es lo que te digo, hay que ser cuidadosos, Seanique. Ok. El líder de La Luz del Mundo, que es Nazón, Nazón, no sé qué cosa. Sí, que es el tercero, además. El líder lo acusaron por... Pederastía. Por pederastía. Pero no puedes acusar a toda una congregación. No, no, ni Dios lo mando. Este es nuestro último bloque, se pasó tan rápido. Qué rápido se fue. Porque eres adorable. Gracias. Este es el que Sergio Mayer es adorable, pero yo lo conocí cuando no le habían pasado tanta fregadera. No lo habían atacado tanto, no se le habían aventado tanto encima, no lo habían amado tanto, no se había vuelto tan famoso. Calumniado, injuriado. Pero tampoco era tan famoso, no se le hubiera subido tanto. Yo lo conocí y era, te lo juro, el hombre, no solo el más guapo del mundo, el más encantador. Y sigue siéndolo. Me encanta que hablen pasado. Sigue siéndolo, no más de que sí, un tiempo se te subió un poquito. No, es que hay veces que estás de buenas, otras de malas, dependiendo las notas y todo, porque te hartas, por eso saqué el libro. A mí me pasó una cosa. Te hartas de tanta calumnia, de tantas mentiras. Eso sí, de tantos señalamientos. Yo te amo, pero les voy a decir, una vez que fui, una de las ocho mil veces que fui algo de solo para mujeres, estaba ahí Jorge Salinas, enseñando las nalgas igual que las de Sergio. Mucho más bonitas las de Sergio que las de Jorge Salinas. Sí, eran peludas las de Jorge. Sí, tenían pelos. Y entonces yo me acerqué y quise ver si las tenía peludas y le jalé un pelito. ¿Cómo? ¿Pero de dónde, Shani? Porque la... De la nalga. Así, pero para jalárselo, se lo tuve que agarrar un poco de la pompa. Se te agarró el anillo, Shani, que querías ahí meterme. Porque me pasaste a los camerinos y estaban todos que iban a salir. Y le jalaste un pelito de la nalga, Jorge. No, pero para eso se lo tuve que tocar. Pero él no estaba volteando y no sabe a quién. Y se voltea y dice, para esa razón. Pero se piden. Y ya que me vio a mí, me dijo, bueno, tú, ok. Pero fíjate nada más. No lo santa. Ustedes como mujeres, tú llegaste y le jalaste. No. Ahora, imagínate el caso contrario. Que yo hubiera llegado y te veo con tanga y llego y te jalo un pelo. O sea, que... Ayudando a depilarme, ¿o qué? Ayudando. Por eso, el mismo ejemplo. Si te imaginas esa... Y como mujer esa, llegué y le di una nalgada, le jalé un pelo... Pero creo que hoy ya no se puede, ¿o sí? ¿Ya no? No, ya no. ¿Te podría yo dar un nalgado? ¿O me demandarías otra vez? Depende cómo me la des, Shannick. Si me la das fuerte, me la das con cariño. Y yo con todo mi cariño. Si me la das con rebanes o sin rebanes. O mojada la mano. Claro. Pero ¿tú crees que si te lo hubiera hecho en la casa de las famosas, me hubieran acusado de acosadora? Pues es que hoy día, todo el mundo está... Ya no puedes hacer nada. Dices, ve tú. O sea, ¿cómo te traen también, mi querida María? Claro. Oigan, les puedo decir que es una mujerón... Ay, gracias. De arriba a abajo, guapísima. Ya nos dijo que saliendo a la casa de los famosos a Alfredo Adame lo van a llevar preso. ¿Por qué otra vez habló de ella? Sí. Miren, ayer tuvo una audiencia y gracias a Dios se le volvió a dar otra multa, por así decirlo. Que la afecta. No, esa es la tercera. ¿A ti te afecta que diga que eres hombre? No, eso es lo que quiso él, afectarme, decirme, señalarme. Pero se afectó él solo, ¿no? Se afectó él solo, no se echó encima a mí. Se echó encima a toda la comunidad. ¿Por qué? Porque trató él de hacer un daño a alguien con decirme que yo soy transexual. Y no, fue todo lo contrario. No eres transexual. No, yo no soy transexual. Oye, una pregunta. ¿Tuviste relaciones con Alfredo? No, gracias a Dios. No, se agarraron. O sea, a ver, por favor, los dos ya grandecitos. Yo sí le di un beso en la boca a Tercio Mayer. Muchas me has hecho. Creo que dos o tres te di. A ver, anduvieron de pareja todo este tiempo y era nada más publicidad y nunca tuvieron relaciones. No, nunca. Sí, 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 sí. Ya agarraban sus partes. No, nunca nos agarramos nada. Claro que sí. Nada se tocaron. Sí. Lo que pasa es que... O sea, él no pudo constatar de decir, a ver... Él me dijo que te agarró la chicha. No, que me va a hacer de multa. Yo creo que no se las lavas. ¿Y de por qué no se baña? Pues menos el... ¿No se baña? No se baña. Ya después les conté a la historia. Entonces no hubo relaciones. No hubo relaciones, gracias a Dios. Eso dice ella. Porque si aún así... Tú hasta que te cases. No, 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 no. Bueno, obviamente ya que me case no me voy a divorciar. No. No, porque él también decía que viene virgen. Ay, no, Diosito. Es que es una mentira tras otra. ¿No le dices quién? Yo virgen. ¿En la pastorela? Sí. Nada más. Aquí no habíamos virgen. No. No, nadie somos virgen. Oye, qué interesante todo lo que estás platicando a Magali. Qué padre. Yo tenía que preguntarlo porque dije, a ver, anduvieron de novios y no tuvieron relaciones y ahora por qué dice que sí o que no. Para lo único que salíamos era se besar en las cámaras. No es cierto. Nunca me invitó ni para un helado. Bueno, es más, es la primera vez que nosotros salimos preguntó por una botella que costaba 500 pesos y ya casi se la invitó yo. Pero dijo, no, mejor tráeme un refresco y ahí ya tráeme un helado. ¿Y por qué terminó en pleito esa relación? Porque no quise acostarme con él. Yo digo que porque no le di nada, es un, tú sabes, es un como un niño de secundaria. Me inventó que era hombre y por eso dijo, por eso yo no me acosté con ella. Tú le ves cara de hombre. ¿Por qué? Ni cara, ni cuerpo, ni nada. No, no, no. Bueno, acuérdate a Lorena, a Lorena también. También a Lorena. Lorena Herrera. A Lorena Herrera hace años, ¿quién fue, quién fue un conductor? Ah, Facundo. Ah, sí. Que decía que era hombre, que era hombre y la traía de bajada. La traía y la traía. Hasta que le pusieron una. Muchos años. Ya llegó Eduardo Baraja. Bueno, hiciste el último rey. Sí. El hijo del pueblo. Sí. Y ahorita, este... Gran cantante, gran actor, es un chingón. Sí, 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 yo he tenido... Yo sé, porque me consta. Hicimos una obra juntos también. Sí, hicimos una obra juntos, musical, no. ¿Y estás en Vencer el Desamor, El Amor Invencible? Estuve en El Amor Invencible el año pasado. Interpreté un personaje un poco polémico, que fue una drag queen. Ah, pero ahorita viene a promover su canción. Gracias. Ahí te va un cebollazo. De repente suenas a Miguel Bosé en sus buenos tiempos. Oye, pues qué honor que me digas eso, porque soy fan de Miguel Bosé. Sí. Es una inspiración para mí. Sí, pero Miguel Bosé era lo que le seguía. Yo nunca he visto un hombre más hermoso. Sí, muy sensual, muy sensual. Y bailaba ballet en la ópera de París, y entonces era... Es ácido y será Miguel Bosé, pero el tono de voz o el timbre... La dulzura. Sí. Porque era muy dulce. Sí. Como cantaba. Y bueno, Eduardo Barajas, se apellida Barajas, pero no es un taur, no. No, no, no. No apuesta. Es que tenemos apellido español. También tenemos un poquito de ascendencia español. Pero en México también tenemos Barajas. También tenemos Barajas, sí. Oye, ¿en qué novela estás ahorita? Ahorita no tengo proyecto de novela, estamos... ¿Estuviste en las tres bailar en hoy también? Estuve en las tres bailar en hoy, ahorita estamos... ¿Con quién? ¿Con tu en mitad? Con... No, me tocó con Gaby Goresmiel, de pareja, de baile. ¿Y cómo les fue? Estuvimos cinco semanas, pero pues ya. Sí. Se dio lo que se tuvo que dar en la pista. Chanica es bien elástica, hace split, así tal. La próxima pide de pareja... Ah, oye, pues para que me toque contigo, ¿no? Pero no me dejan ya en los bailar, una vez bailé y... ¿Quién no te deja? ¿Cómo? Bueno, pues no creo, no creo que me metan. ¿Por qué no? Ay, Chanica. Me encantaría. Vamos a medirlo, Chanica. No sé cómo robar lo que me metan. Las estrellas bailan en hoy. Y con Eduardo Barajas. Y con Eduardo Barajas. Chanica adentro. Chanica adentro. No, pues ya. El día que salgan ustedes productores, ahí me cotó. Ahora, si no le decimos a Andrea que nos... Ay, sí, Andy. La dieta gratis. Oye, ya salió este disco, ¿no? ¿Dónde lo podemos encontrar? Todas las plataformas digitales, Eduardo Barajas Music y mi canal de YouTube, para que también vean el videoclip, que está increíble. Ah, mamá, la verdad. ¿Con quién lo hiciste? ¿Con quién lo hice el videoclip? Con una actriz que se llama Lisa, una amiga mía que es actriz. Y la verdad es que es un video muy pasional. ¡Oh! Vamos a ver en cueros. En cueros. ¿Y de dónde lo pueden ver? En mi canal de YouTube, Eduardo Barajas Music. Ah, qué padre. Oye, yo quiero saber, ahorita que están dos generaciones diferentes, que si a tú me lo dijeras a mí me da un infarto, pero, ¿por qué ellos ya no se quieren casar? ¿Los jóvenes? ¿Las nuevas generaciones? Pues no sé si están jóvenes. Más bien, ellos, ¿qué te respondan? ¿Por qué no sé? No, yo sí me quiero casar. ¿Sí? ¿Por qué no? Yo creo que es personal. ¿A Antonia cree que se casé tu hija? Seguramente, Antonia es muy conservadora. ¿Sí? Muy, muy conservadora, Antonia. Le encanta la familia. Y tu esposa, qué guapa es, Isabel. Desde acá, Isabelita, yo te amo. Eres lo máximo. Además, eres un cuero. No dejes que te lave el coco contra mí, Sergio. No me demandes, dile. No me demandes. Ahora sí que aunque le haya agarrado las pompas a tu esposo, fue antes de ti. Sí, mucho. O sea, de hecho de antigüedad. Ok. Oye, qué padre, mi querido, este Eduardo, la neta. Barajas. Sí, Eduardo Barajas. Lo pueden encontrar en sus redes, arroba eduardobarajasoficial. Oficial. Está padre. Si vamos a, porque me gustó la rola, yo también la voy a bajar porque suena. ¿De quién es? ¿De quién es el tema? Es de Amanda Miguel, de los noventas. Ah, guau. ¿Quién produjo? Pues ya se acabó el tiempo. Es un productor italiano, se llama Joey. Bueno, pues con esto nos despedimos. Gracias, Eduardo Barajas. Gracias, Magdalena Chávez. Gracias. Te amo, Sergio Mayer, de verdad. Eres un personaje increíble. Y no dejen de comprar el libro Sergio Mayer, Entre el infierno. Y el éxito. Y el éxito. Lo puedes dedicar bonito. Gracias a mi equipo y gracias a ti, que nos hace el favor de vernos, de escucharnos. Hasta mañana, que Dios me los bendiga. Chao. 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 Gracias.